¡Fla de Ziki! Hola, ¿quieres jugar un juego? Tengo cinco habitaciones para ti. ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Wow! ¿Dónde estamos? ¡Wow! Tienes que encontrar el botón correcto para atravesar la sala. ¡Comencemos! ¡Ok! ¡De acuerdo! ¡Intentémoslo! ¡Tú primero! ¡De acuerdo! ¡Caramelo! ¡Me gustan los caramelos! ¡Pero necesitamos el botón de salida! ¡Tú tú! ¡De acuerdo! ¡Eh! ¡Chicos! ¡Deténganse! ¡Tenemos la última oportunidad! ¡El último botón! ¡Oh! ¡Lo estoy sosteniendo! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Mamá! 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 ¡Mam ¿Qué es esto? ¡Es algodón de azúcar! ¡Proba! ¡Algodón de azúcar! ¿Qué es eso? ¡Blad! ¿Qué debemos hacer? Tienes que derretir tres algodones de azúcar para conseguir la llave que te permitirá pasar a la siguiente sala. ¡Lo tengo! ¡Hagámoslo! Tú primero. ¿De acuerdo? ¡Esto es magia! ¡Tómalo, por favor! ¡Motocicleta! ¡Uno, dos, tres! ¡Wow! ¡Un carro genial para mí! ¡Inténtelo! ¡Wow! ¡Un carro policía! ¡Blad! ¿Qué debemos hacer con estos juguetes? Es divertido. Necesitas encontrar algo que te ayude. ¡Fácil, fácil! ¡Fácil, fácil! ¡Fácil, fácil! ¡Fácil! ¡Fácil, fácil! ¡Lo encontramos! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Sí! ¡Asombroso! ¡Mami, encontré la salida! ¡Uno, dos, tres! ¡Fácil, fácil! ¡El trabajo en equipo siempre es una buena idea! ¡Guau! ¡Vamos, Mickey! ¡Sale de caramelos! ¡Blad! ¿Qué debemos hacer? ¿Te gusta caramelo? ¡Guau! ¡Genial! ¡Decoré una dona! ¿Qué sucede, Vlad? ¿Viste que la comida te ayudara? ¡Son tan divertidos, chicos! ¡Ah, chicos! ¡Los ayudaré! ¡Oh, mira! ¡Una varita mágica! ¡Mira! ¡Está funcionando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Una sala nueva? ¿Qué? ¡Auch! ¿Qué? ¡El piso es lava! ¡El piso es lava! ¡Oh, mi Dios! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, mi amor! ¡Guau! ¡Vamos, Nicky! ¿Qué vamos a hacer? ¡Tengo una idea! ¡Mira! ¡Palomitas! ¡De acuerdo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Te atrapé! ¡Bien! ¡Buena idea! ¡Me gusta! ¡Mamá! ¿Ves una escalera? ¡Mira a tu alrededor! ¡Ah! ¡Yay! ¡Sí! ¡Es la sala de helado, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, Chris! ¡Blad! ¿Qué hacemos aquí? En esta habitación, tienes que averiguar si es real o si es de chocolate. ¡Wow! ¡Es una caja mágica! ¿Cuál es la real? ¡La mía! ¡La mía! ¡Vamos a probar! ¿Qué es eso? ¡Es chocolate! ¡Y esta es real! ¡Sí! ¡Siguiente! ¡Uno, dos, tres! ¡Esta es real! ¡Esta es de chocolate! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Es chocolate! ¡Oh! ¡Es chocolate! ¡Qué gracioso! ¿Con qué puedo ayudarte en esta habitación? ¡Ja! ¡Oh! ¡Es tu turno! ¡Me acuerdo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! 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 ¡Ya llegamos! ¡Lo logramos! ¡Ah! ¡Buen trabajo, chicos! Pasaron por todas mis habitaciones mágicas. Y aquí está tu regalo. ¡Bien! 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 ¡Bien trabajo! Y esta es tu salida. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Mira! ¡Uno, dos, tres! ¡Ha sido tan divertido! ¡Gracias, Vlad! ¡Gracias, Vlad! ¡Bien! con equipo, siempre es una buena idea. ¡Nikki, mira! ¡Es un botón! ¡Presiónalo! ¡Uno, dos, tres! ¿Cómo salimos de aquí? ¡Nikki, ¿estás allí? ¡Presionemos los botones! ¡Ja! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Soy rico! ¡Al oro! ¡Yo sigo! ¡Asombroso! ¡Me gusta el sushi! ¡Qué color debo elegir! ¡Ja! ¡Verde! ¡Guau! ¡Tú vos pop! ¡Bien! ¡Genial! ¡Hola! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sacarlo! ¡Debo encontrar el botón de la salida! ¡Soy rico! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Nikki! ¡Esto es dinero falso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¡Perdí mi dinero! ¿Dónde está el botón de salida? ¡Vaya! ¡Mmm! ¡Pop-its! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No! ¡Aranja! ¡Hora de relajarse! ¿Cuál debo elegir? ¡Ah! ¡Sí! ¡Avamos! Ese no es el botón de salida ¡Genial! ¡Vacío! ¡Oh-oh! ¡Bien! ¡Son autos de juguete! ¡Bien! ¡También! ¡Son patatas fritas! ¿Qué es mi forma? ¿Quieres patatas fritas? ¡Ah! ¡No! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ah? ¿Qué? ¿Dónde está todo? ¿De nuevo? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Sí! ¡Me malvadíspo! ¡Ah! ¡Quiero quedarme por siempre! ¡Yo también! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!